Hay que llamar a Simba, mi amor pasa. Vea, esta cortina nos dice que tenemos que hablar de esos personajes y esas personalidades que están muy de modas, muy de moditas. Muy de modas. Muy de moditas, así como ese señor Javif. Que yo no sé qué le ven, la verdad. Yo no sé qué... Descresta vos. Ay, sí, sí, chancho. Yo lo digo sin problema. Pues mi opinión, yo sé que no es la suya. Pero a ver, yo sé que usted lo ama y lo desea igual que Diego, pero mi opinión, mi opinión es que es un descresta vos. Mía, la mía, la del chancho. La firmo. César Gutiérrez, si quieren aquí buscarme los Javiv y Lieber, perfecto. Yo sé que usted lo ama y que Diego también. Pero creo que, ¿cuál es el argumento de Roberto? No, no, no. A mí, yo la verdad, yo no lo sigo, o sea, me vale huevo. Lo único es que pues él y yo como amigos hemos compartido mañanas de padeonos. No, joder. Pero yo entiendo un poco a las mujeres, que sobre todo son las que les gusta Daniel Javif, que pues el man habla con mucha coherencia y en medio como de una cantidad de Luisa Fernández doble buses, hay un man que les habla bonito y como que las motiva. Y las motiva no es nada distinto a que les dicen lo obvio, que necesitan que alguien se los diga. Entonces, esta sección no se trata de él. Esta sección que se llama Mundial de Obviedades es algo totalmente genérico. Es más, voy a utilizar cualquier nombre genérico para arrancar, o sea, cualquier jerga genética para arrancar. Hola, güeyes, ¿cómo están? Ustedes que me están escuchando al otro lado del transistor, ¿ya viajaron? No. No te limites por la pandemia, Tato. No te limites porque puedes viajar también con tu mente, ¿eh? Eso sí, primero me consignas 10 mil dólares a través de PayPal y después te digo qué más puedes hacer, porque cuando sueñes te vas a liberar completamente. Ah, ok, ok. Y güey, cuando te despiertes, te vas a sentir que ya no estás cansado, güey, que estás liberado y todos tus problemas te van a desaparecer, ¿eh? Ah, gracias. No vas a tener ningún problema, tú ya vas a estar tranquilo. O sea, todo el crédito del ICTX y eso ya se pagó. No, se fue, se esfuma, güey, se fue. Porque lo importante es viajar, lo importante es estar fuera. Sí. Think out of the box. ¿Qué es? O sea, piensa fuera de la caja. Así se vomita diciéndolo. Entonces, si piensas fuera de la caja, ya tus problemas desaparecen porque lo importante es viajar. Ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y ya cambió mi, porque este mamá va a hablar así. Es que. Ah, eras tú. Soy tú, soy yo. A lo que voy es que cuando no había pandemia, esta gente se atrevía a decir, pero ¿y por qué no venden la casa? ¿Por qué no venden pues el carro? Váyase. Si lo único que queda en la vida son experiencias. Sí, sí, sí. Entonces, viaje, gástese toda la plata y venga por el mundo. Yo tengo un hijo, yo tengo un parrillerito. ¿Pero por qué se limita? Eso sí no lo sabíamos, Tato. No, no, no. Entonces, ¿yo cómo hago para liberarme y para irme? No, váyase con él. Es barato. No, el parrillerito come. Además, eso es lo que uno, el ser consciente, el ser racional, es el que empieza a hacer cuentas, ¿no? Sí. Bueno, porque además una cosa es irse a Melgar, ¿no? Sí. Y estos manes te pintan unos parajes, te pintan Indonesia, te pintan Cancún, Grecia. Y uno dice, juepucha, ¿cuánto cuesta comer? Y listo, ya llegó, coronó. Y supongamos que ya puede comer y pagar un hotel. Sí. Pero estamos hablando de que te vas a quedar una semana, un mes, un año. Sí. Y estos manes felices y posteando fotos. La gente de pronto no ha entendido que el comercio del traveler, es decir, del influencer que le pagan para esto, viene incluido esa serie de gastos. Claro. Obviamente, él no va a salir a decirte como, pero si ya estás allá, güey, ¿qué importa? Alguien te va a dar para un pan. Vas a conseguir los hoteles más baratos. No conoces a Tribago, él es mi dios. Yo tengo un altar del man de Tribago en mi sala. Claro, mide como cuatro metros. ¿Es de Roberto, que es bien vago? Sí, no. Y me refiero a los hoteles, güey. Ah, ok, ok. Entonces, uno ahí dice, pero ¿cómo así? Y los servicios, pues no los servicios, sino un montón de cosas. Si uno se llega a joder, o sea, de enfermar. Claro. Ahí, ¿cómo paga uno? No, y la gente que se fue, que hizo eso, que llegó y vendió todo y ahora está encerrada en COVID. Exacto, diga. Porque además es un problema enfermarse por fuera con los temas de seguros. Si usted no lleva los seguros, enfermarse, partirse una pata, se le puede costar cuatro millones de dólares. Aquí de por sí cuesta un millón de dólares, allá cuatro millones de dólares. Entonces, yo digo, esta gente es muy inconsciente. Si hasta para viajar acá adentro, Tato, para irse a Pasto, para irse al Llano, las aerolíneas cobran cuatro millones de pesos, dos millones de pesos. Entonces, yo digo, no está mal en que muestren sus viajes. De hecho, ahora están jodidos. Están poniendo las mismas fotos de hace tres meses. De siempre, claro. Ahí voy a poner yo una también. Ahí voy a poner esta foto. Ay, mire, puse esta foto. Los travelers, los influencers están jodidos. Y yo sé que ellos no son tan amargados como nosotros, que han viajado en flota, que sí se les han vomitado encima. Ese es el verdadero paseo guerrilla, Tato. Claro. Ese sí es el paseo que te deja enseñanzas. A mí una vez iba a decir una flota y yo saqué la cara por la ventana así y un niño de adelante se vomitó y con el viento, ¡puf! ¡Bolsa! Eso de dormir en una plaza, eso no lo saben. Lo de gastarse la plata de la comida, o sea, del mercado, de la finca en trago, eso ellos no lo saben. Así que usted, sin saberlo, querido amigo, sabe más de viajes que de esos influencers. No se deje timar. Y por último, por favor, tampoco se deje llevar por la ignorancia, porque como la gente solo hace eso por aparentar, entonces pasa como un amigo que entonces decía, sí, yo he viajado, yo he viajado, yo he viajado. ¿Y qué tal las teutonas? Ahí, 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 ahí. No, no sé, no sé. Teutonas, su madre. Pero también muy idiota. Teutonas. Ay, alemán. Uy, mañana así no me... Mañana así no me... No me cogen. No me jodan. Entonces ella... ¿Qué humano? Entonces estuvo, ¿no? En Egipto. ¿Y qué tal las pirámides? Uy, estuve con dos. Qué orgía la que hicimos. No, no, no.